hola a todos soy almudena de retales de mil colores en el vídeo de hoy vamos a hacer este pequeño árbol de navidad es una labor muy sencilla y lo mejor de todo es que no tenemos que utilizar la máquina de coser como veis lo hemos decorado con un montón de complementos pequeños botones con formas navideñas pero podéis utilizar cualquier cosa que os apetezca y que tengáis por casa si queréis que os enseñe quedaros conmigo hasta el final del vídeo para preparar el árbol de navidad necesitáis preparar los siguientes materiales en primer lugar telas en tonos verdes que combinen entre sí como veis yo aquí tengo 12 telas en distintos tonos de verde desde uno muy clarito a uno muy oscuro los hay con estampados de hojas y también los hay tornasolados como sería este lo ideal es que tengáis un poco de todo para que quede con bastante contraste no es necesario que estas telas verdes sean navideñas otra opción es en vez de hacerlo en tonos verdes es directamente utilizar telas navideñas en exclusiva pero ya mezclando colores rojos verdes dorados plateados y al gusto de cada uno para decorar el árbol voy a utilizar tanto botones con temática navideña como estas bolitas metálicas doradas y para hacer la base del arbolito voy a utilizar una lata de conserva y también voy a utilizar esta cinta roja que es brillante que es como también muy adecuada para el proyecto que vamos a hacer por último utilizaré la pistola de silicona para montar algunos elementos entre sí si lo tenéis todo preparado vamos a comenzar como siempre que comenzamos un proyecto lo primero que hacemos es planchar las telas para garantizarnos un buen corte de las mismas vais a ver que este proyecto es realmente sencillo porque además no necesitamos ni utilizar la máquina de coser lo que tenemos que ir haciendo es cortar en cada una de las telas que hayáis elegido una serie de círculos pero con la característica de que cada uno de estos círculos van a tener un tamaño diferente tenemos que ir cortando círculos que comienzan en los 28 centímetros de diámetro y que van a acabar en los 6 centímetros de diámetro vamos a comenzar trazando el círculo más grande de todos que es el que tiene 28 centímetros de diámetro lo que tenemos que hacer es doblar la tela en la que queramos cortar este círculo de manera que en uno de los lados al doblarla tengamos estos 14 centímetros vamos a doblarla correctamente que sería otro que más o menos aquí si tengo un poquito más pero no me importa doblo de esta manera y luego voy a volver a doblar generándome una esquinita una cuarta parte del círculo que tenga aproximadamente estos 14 centímetros por 14 centímetros lo que es muy importante en este paso es que lo dobléis muy bien que no quede arrugado y que queden perfectamente alineados estos bordes con la pieza ya si preparada voy a comprobar por un lado que tengo al menos 14 tengo prácticamente 15 y aquí me sucede exactamente igual bueno pues ahora lo que tengo que hacer es tomar la regla e ir trazando desde esta esquina puntos que midan estos 14 centímetros voy a ir trazando cuantos más pues mejor porque al final más fácil me va a ser el luego cortar el círculo y que además este círculo tenga una medida exacta en todos sus lados como veis simplemente este lado de la regla lo dejo siempre en el vértice y voy desplazando la regla buscando los 14 centímetros vamos a irlo haciendo desde este lado hasta este a mí me gusta empezar un poco por el centro pero bueno eso ya es cuestión de gustos cuando hayáis marcado todos los puntos yo lo que me gusta hacer aunque no es necesario es unirlos trazando lo que es un cuarto de la circunferencia que tenemos luego que cortar los voy uniendo asegurándome bueno pues de que va tomando la forma y que esta línea que marco pasa por todos los puntos que he ido midiendo anteriormente ahora lo que hago es con unos alfileres voy a sujetar la tela para que al cortarla no se nos mueva por último lo que hago es cortar por la marca que he hecho de esta manera vamos a obtener un círculo que tiene un diámetro de 28 centímetros que es lo que estamos buscando la medida que ahora utilizamos es de 14 es justo la mitad el tamaño que queremos que tenga el círculo ya tendríamos esta primera pieza cortada y os voy a enseñar que efectivamente es un círculo quedado perfecto ahora lo que tenemos que hacer es en las demás telas este mismo proceso pero con las distintas medidas que tenemos que cortar qué medidas son pues son dobladas serían 14 13 12 así hasta llegar a los 3 centímetros abiertos los altos van de dos en dos sería un círculo de 28 el siguiente de 26 el siguiente de 24 así hasta llegar a uno de 6 centímetros voy a cortar todas las piezas y continuamos ahora lo que vamos a hacer en todos ellos es lo mismo vamos a empezar por orden porque es importante que no que no se descoloquen lo que ido además es apuntando en cada uno de ellos lo que mide el radio es decir desde el borde del círculo hasta el centro lo que tenemos que hacer es abrirlos y pasarles un hilván por el borde aproximadamente como a un medio centímetro una cosa así del borde vamos a pasar un hilván no hace falta que lo doblemos como se hacen los yoyos para que luego quede bien rematado porque realmente es que esta zona no se va a ver lo que sigue es interesante es que hemos puntadas pequeñitas para que podamos repartir el frunce de manera homogénea voy a ir dando el hilván a este círculo que es el más grande de todos y os enseño lo que tenemos que hacer a continuación cuando tengáis el hilván pasado simplemente lo que tenemos que hacer es fruncir y en este caso vamos a formar un yoyó muy grande vamos a ir repartiendo el frunce y la tela todo alrededor cuando lo tengamos ya de esta manera no va a cerrar más porque hay una cantidad de tela aquí importante lo que hacemos es dar unas puntadas para que no se nos abra con las puntadas dadas lo que hacemos es situar el centro de este gran yoyo en su composición correcta y habríamos formado ya la primera de las capas que va a ir llevando nuestro árbol vamos a hacer este mismo paso al pasar el hilván y fruncir con los otros 11 círculos que tenemos cortados ya tengo preparados los 12 yoyos que lleva nuestro árbol de navidad ahora vamos a preparar la base lo que vamos a hacer es forrar la lata de conserva con una tira decorativa con la ayuda de la pistola de silicona entonces simplemente vamos a ir poniendo un poquito de silicona y vamos a ir pegando esta tira cuando hayamos completado la primera vuelta lo que hago es sin cortar esta tira decorativa continuar pegando la cuando lleguemos al final simplemente damos pegamento pegamos y cortamos el exceso que nos queda de la tira para montar los distintos yoyos en la base y así hacer el árbol voy a utilizar un trocito de espuma verde de las que se usan en las floristerías para montar los centros aunque realmente no es necesario podéis hacerlo utilizando algún material similar y también lo que sí voy a usar es este palito que mide 15 centímetros de alto en el cual voy a ir encajando los distintos yoyos esta pieza solo la voy a utilizar porque vais a ver que es mucho más cómodo para luego sujetar este palo lo que hacemos es con la ayuda de la pistola de silicona damos un poquito de silicona en la base de esta pieza y la vamos a pegar en el interior de la lata que estamos utilizando como base del árbol una vez que la tengamos pegada veis que no hace falta cubrir toda la superficie sino simplemente con que tengamos un poquito en el centro es bastante lo que vamos a hacer es poner el palito apretamos y vais a ver que se va a quedar totalmente recto en el centro cuando lo tengamos así pegado y para asegurarnos que no se mueve voy a dar un poquito de silicona a su alrededor una vez que tenemos la base preparada de esta manera con el palito en el centro lo que os decía si no tenéis este material lo que tenéis que hacer es ponerlo en el centro y pegarlo directamente a la lata entonces lo que vamos a ir tomando es cada uno de los yoyos y lo vamos a dolar y vamos a hacer un pequeño corte justo donde está el cierre donde hemos fruncido y entonces tomamos esta estructura y pasamos de esta manera cada uno de los yoyos lo que yo voy a hacer adicionalmente es echar un poquito de silicona para irlos fijando al árbol no a lo que es el palito que hace de estructura del árbol para que así no se nos mueva vamos a tomar el siguiente daríamos el corte y entonces antes de meterlo por el palo voy a echar un poquito de silicona todo alrededor de la parte fruncida de esta manera cuando ahora yo meta este nuevo yoyo hago un poquito de presión y las capas van a ir quedando pegadas entre sí lo que me ayuda a este palo central es bueno pues precisamente a que no se deforme cuando yo tomo la estructura del árbol vamos a ir pegando todos los yoyos dando este mismo paso que lo volvemos a hacer simplemente a la altura de este agujerito damos un pequeño corte damos silicona alrededor en el siguiente también tenemos el corte hecho introducimos y apretamos un poquito bueno vamos a irlos pegando todos recordar que lo más importante es ir los colocando en su orden correlativo para que el árbol tome la forma que queremos que tenga voy a irlos pegando y os enseño el resultado mirad ya ha pegado alguna capa más y vais viendo la forma que está tomando nuestro árbol de navidad voy a ir hasta el final y os enseño cómo colocamos el último de ellos ya tenemos todas las capas de los yoyos sujetas a excepción de la última entonces para pegarla lo vamos a hacer igual pero lo único que nos tenemos que asegurar es de que el palito no se vea entonces en este caso lo que hacemos es damos primero la silicona que las otras capas lo habíamos dado después de poner el yo yo y una vez que tenemos la silicona dada tomamos el yo yo que ya le hemos hecho el agujero previo lo que hago es como veis levantar hacia arriba el yo yo cuando lo tengo levantado doy un poquito de silicona arriba y lo vamos a cerrar de esta manera aunque luego vamos a poner encima una estrella algún tipo de adorno hemos conseguido que el palito que hace de eje y que permite que el árbol lo podamos mover de esta manera sin que se deforme quede totalmente oculto con el último de los yoyos ahora lo que vamos a hacer es comenzar a decorar nuestro árbol de navidad aquí tengo los distintos adornos que voy a utilizar y nada simplemente ponemos un poquito de silicona y los vamos fijando alrededor del árbol mirad ya he pegado tanto botones como estas bolitas de alambre doradas y veis que el resultado es realmente precioso ahora por último nos queda rematar la parte superior del árbol que tenéis la opción o bien de poner un pequeño pompón o en tono rojo por ejemplo verde o directamente alguna estrella pequeñita que es lo que voy a hacer yo la voy a fijar con un poquito de silicona también líquida en la parte superior con la estrella ya fijada en la parte superior habremos terminado nuestro arbolito de navidad como veis es una labor muy sencilla que no precisa ni de máquina de coser ni de nada simplemente cortar círculos y pasar hilvanes y luego ya tiramos de pistola de silicona espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo